Ustedes saben que el 28 o 27 de septiembre retornamos de Francia con un paquete de información obtenido en el marco del convenio para evitar doble imposición con Francia respecto de cuentas de argentinos que se encontraban ocultas en Suiza. Caso que estaba siendo ventilado en la justicia francesa y que a partir del acuerdo con la Dirección General de las Finanzas Públicas del Gobierno de Francia nos aportaron la información. Con nuestro deber de informar hicimos una serie de tareas en instancias administrativas y en el día de ayer a las 8.50 am presentamos una denuncia por evasión fiscal y asociación fiscal ilícita por cuentas bancarias de argentinos ocultas en la Confederación Helvética de Suiza. Denunciamos la existencia de una plataforma ilegal montada por 3 entidades bancarias, 3 sucursales, 3 CUIT que operan en la Argentina. Uno es el HBC Bank Argentina, Sociedad Anónima, el otro CUIT es el HBC Private Bank Suiza y el otro es el HBC Bank USA National Association, los 3 operan acá en calle Florida con apoderados vinculados entre ellos y sus directivos han intervenido de manera muy activa con el único fin y propósito de ayudar a los contribuyentes argentinos a evadir el pago de sus obligaciones impositivas. Denunciamos al mismo tiempo que la plataforma estaba siendo operada por una serie de facilitadores, intermediarios, representantes, que estaban orientados al trabajo que hacían contadores, licenciados en economía, abogados, que facilitaban operaciones a través de una red offshore, de sociedades offshore y estas sociedades lo único que estaban estructuradas, destinadas exclusivamente a poner un elemento más como para que la administración fiscal no pueda llegar. Gracias por ver el video.